¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy, para variar, tengo una receta salada Empanadas de espinacas de Kronk Primero, el relleno En una olla, agrega 3 onzas de espinacas picaditas pequeñas Que son unos 90 gramos Y también media cebolla picadita también Una pizca de pimienta Y también de sal Y un poquito de ajo en polvo Que también puedes usar un diente de ajo fresco, que es todavía mejor Y ya por último, un chorrito de aceite de oliva Removí así un poco para repartir todas las especias Y llevé la sartén a fuego medio, removiendo sin parar Para que no se queme Hasta que veas que las espinacas redujeron de tamaño Porque aunque parece bastante, luego queda así La cebolla queda medio transparente Las espinacas quedan blanditas Y ya parece mucho menos cantidad Así que ya apaga el fuego y las pones todas en un bol Y cuando estén a temperatura ambiente Agrega una yema de huevo Media taza de queso crema Y media taza de queso rallado tipo mozzarella Lo removí todo con una cuchara Hasta que quedó como una pastita perfecta Para rellenar las empanadillas de Kronk Y si quieres más queso o menos queso Pues también está bien Bien, para la masa Utilice masa de hojaldre De esas que ya vienen listas La compres en la tienda Y vienen así como un rollito Y solo hay que abrirla y listo A mí me gusta espolvorear un poco de harina Y estirarla un poco más con un rodillo Luego solo hay que cortarla en cuadrados Para hacer las empanadillas Mi truco para que los cuadrados Queden más o menos iguales Es medirlo con los dedos Si, si, eso mismo Por ejemplo, para estas empanadillas Usé un palmo de medida Porque tampoco las queremos muy pequeñas Así que voy midiendo un palmo Y hago una marquita Con un cuchillo Y luego solo hay que cortar todo Intentando que quede más o menos recto Que esa es la parte más complicada creo Pero más o menos Luego solo hay que coger un cuadrado Y poner un poco de relleno así en diagonal Porque no la vamos a cerrar Tal cual una empanada normal Puse bastante relleno Y luego pinté las esquinas Con un poco de huevo Que será nuestro pegamento comestible Y las cerramos bien Así juntando las esquinas Como haciendo una especie de cono Aprieta bien para que quede bien pegado Porque la masa de hojadre A veces tiene esa tendencia De explotar en el horno Así que apretamos bien Para que no se abra Lo doblé a un ladito Para que esté extra cerrado Y listo Luego me di cuenta Que es mucho más práctico Y rápido Montarlas cuando ya están En la bandeja para horno Así es más fácil Montar todas las empanadas Y que no se abran Ni se caiga nada de relleno Es que es mucho más práctico En total me entraron 6 empanadillas en la bandeja Aunque me sobró un poquito de relleno Para hacer otras 3 más Listo Ahora en este momento Se me olvidó pintar las empanadas Con un poco de huevo por encima Para que queden doraditas luego Pero tú no te olvides Las pintas todas con un poco de huevo Y luego sí Llevamos la bandeja al horno precalentado A 180 grados centígrados Durante unos 20 minutos Hasta que estén bien doradas Y tachán Nuestras empanadillas de espinacas Estilo Kronk Están listas Cuando las pintas con el huevo Antes de hornear Quedan súper doradas Y además están crujientitas Y deliciosas, claro Al sacarlas del horno Dales unos minutitos Antes de probarlas Porque quedan súper calientes Y entonces sí Mira qué maravilla Crujientita por fuera Con ese sabor de mantequilla De la masa Y el relleno queda delicioso Aquí en casa A todo el mundo le gustó La combinación de los quesos Con la espinaca Sin duda queda perfecta Así que pruébalas ahí en casa Y ya me dirás ¿Crees que Kronk Tenía una buena receta O no? Y bueno Eso fue todo por hoy amigos Espero que te haya gustado Esta receta deliciosa Y maravillosa De Kronk Y si fue así No te olvides De darle un gran me gusta Y dejar tu lindo comentario Ahí abajito Para que yo lo vea Y ya sabes Que yo soy Ana Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!